Y no vive, no, y, 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 y Resistirme a lo que tú, que hiciste a poca luz Es como Jesús en la cruz y eso no se paga con flux Cabos sueltos atados, las cuentas siempre han contado No sé qué te han contado, pero estoy de tu lado Baby, quiero que esto sea contigo Del barrio para la radio, para ellos esto es extraño Sabe cómo lo hago, no doy crédito al contado Una fiesta de barrio, el alcohol y los carros Cuando cae la luna, mamá Cuando caigo en tu cama Es cuando te vas a buscar Cuando caigo en tu cama Cuando caigo en tu cama Cuando caigo en tu cama Viene a mí, pero lo tiene claro Ella ya la ha visto, que yo anda atado Da lo justo, amor al contado Sé cómo lo hace, ya me lo han contado Tira, tira, pa' ver si contesto No hay que en la foto, foto de hace tiempo Ese es mi momento y no lo pienso Y así luego pasa, luego me arrepiento Baby, yo de ti, ya sé lo que dicen Y eso me llama, y eso me llama Baby, cuando me mires, voy a hacerte mía Sin tu compañía, ya no sé qué haría Cuando cae la luna, mamá Cuando caigo en tu cama Es cuando te paso a buscar Cuando caigo en tu cama Cuando caigo en tu cama Cuando caigo en tu cama Cuando cae la luna, mamá Cuando cae la luna, mamá Cuando cae la luna, mamá Cuando caigo en tu cama 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 tentar nespérrame Por favor Gracias.